Has pasado el límite como un ciervo estúpido Cualquier vida es válida sin ti Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas No serás el último adiós La ciudad es humedad bajo un cielo pálido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Al tapón pájaro Aspirando oxígeno Libre, libre, libre Y me siento mágica Al tapón pájaro Sale el sol llevándose Mi pasado trágico De animal domesticó Por fin Márchate, olvídame Márchate, olvídame Márchate, olvídame Libre, libre, libre Y me siento mágica Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno, libre, libre, libre. ¡Gracias!